Como quisiera tenerte, ahora que siento tanta nostalgia Como quisiera escucharte, esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado, mis ilusiones por decepciones Y aunque la vida se alarga, ya no han de unirse nuestros corazones Sin pensar que ya eras mía y mi alma te entregué Una noche se ha marchado y esa noche te besé Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y pensar que ya eras mía y mi alma te entregué Una noche se ha marchado y esa noche te besé Hoy me invade la tristeza y la llevo muy dentro de mí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí Y recordando tan solo que te tuve y te perdí ¡Gracias!